Por la salud de nuestros recién nacidos, avanza un proyecto de ley que busca practicar de manera gratuita el examen de tamizaje neonatal para detectar anticipadamente enfermedades en los bebés. El tamizaje neonatal puede detectar hipotiroidismo congénito, que si no es detectado a tiempo, causa retardo mental. También detecta otras enfermedades que causan muerte precoz. Este es un importante proyecto que introduce el tamizaje neonatal para evitar las alteraciones y las enfermedades congénitas y trastornos mentales como secuelas a futuro en los recién nacidos. Lo que se busca es dar más garantías y calidad de vida a la niñez colombiana desde su nacimiento. Sabemos que si se realizan estos tamizajes neonatales a tiempo, vamos a hacer una verdadera salud preventiva que le va a ahorrar no solamente los costos en la calidad y en el desarrollo de la buena vida de ese recién nacido en un futuro y de su entorno familiar, sino también ahorros significativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sobre todo brindando calidad en la atención y prevención oportuna de la enfermedad. Según el Instituto Nacional de Salud, durante el 2015 se presentaron 3.360 casos de muertes perinatales y neonatales que se pudieron haber prevenido de haberse realizado este examen.